Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a,… ¡Fueron! ¡Hazte, Lu姐! ¡1 de la manchmal! ¡Se matan bien, paritos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta Zambia! ¡Esta Zambia llegó! ¡Esta Zambia llegó! ¡Esta Zambia llegó! Ahí va, ahí va, ahí va a coger el carnaval Ahí va a coger el carnaval ¡Esta Zambia llegó! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ahí va types va arriba en el aplauso Bien cruzados en su leader y la AMHR ¡Castaron! todo lo que está a la Plaza y el pantano viene haciendo crossford a ganar de tiempo en los palos empieza a ganar. en los palos vamos grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Riva! ¡Este claro! ¡Este es suyo! ¡Avo, arriba! ¡Avo, arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para la Molinarera, señores centro español, que con lujo y esplendor anduvo América entera. Los todos en la bandera, que se los bendiga Dios, el que para eso nació, que levante la bandera, que todo es todo el que quiera, que para allá no murió. ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡ filtration es marciales! ¡Y vienen a Paraguay! La Plaza Parita está Luego en las tablas conviene Unos toreros que vienen Aponados a Parintilla Igual que la Maravilla Eres miedo a los chicos de él ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡A la arriba si ese mal no es rítmico! ¡A la arriba si ese mal no es rítmico! ¡A la arriba si ese mal no es rítmico! ¡A la arriba si ese mal no es rítmico! Diablo bajo en pariquilla, sobre el nombre de Tevía, un alma con melodía y era una maravilla. Un día entró una chiquilla, de repente se escurrió, quién sabe qué sucedió, en medio de la bandera, que desgracia verdadera, cuando en todo la golpeó. Y ahora vencimos también el Canto Boraculán, y el Palabintani en París, otro plan del Santo Domingo Guzmán, sobre la reforma, se mueve. ¡El Palabintani la's webpage chao! ¡Gracias! 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 Yo que no quisiera llorar, se besaba las lágrimas Esa maldita incertidumbre es una puñalada Que por la tina me deja mi corazón desangra Cosando de heridas de tu locura con la Y como a ver Que ya ni siquiera te importa como estés sufriendo Te va precisamente cuando más te estés queriendo ¿Qué harás que voy a hacer para sacarte de la estrecha? Se paga segundo hábitos en mis pensamientos Y te dejaré como a que se lleve el vientre Sé que voy a sufrir Y aunque me duela verte partir esta vieja seco Si te quieres ir hasta bien más seco El vientre te vuelve Te deja cariño y sangrando el pecho Dime su sufrimiento Si te quieres ir hasta bien más seco Vete y enfrente tu huevo Te deja cerrar y sangrando el pecho Dime su sufrimiento ¡Qué haré! ¡Qué haré! ¡Qué haré! ¡Qué haré! No ponéis que chorro en mi cabeza Vendré después para barber que argentinas Mi mamacín teena Mi cosita rica Te daré Cuando te sientas sola y te daré Cuando te sientas sola y te daré Cuando te sientas sola y te daré Y cositas ricas Te daré Cuando te sientas sola y 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 te daré Mi cosita rica ¡Te haré! La rocita sola en la ar bol Adiós por bater ¡Te haré! Digo cario-fico ¡Te haré! Mi cosita rica ¡Te haré! ¡Te haré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!